a su voto el precandidato del Partido Nacional. Bien, nos vamos a la pausa, volvemos enseguida. Pronto Metal, Pronto Metal, Automatismos, Pronto Metal. ¡Dale, dale! ¡Dale que va bien! ¡Dale! ¡Dale! ¡No te puedo creer! ¡Vamos, Ana! ¡Dale, Ana! ¡Ahí va, sí! ¡Sí! Los martes y jueves en la tele son a todo o nada. ¡Vengan un cabrón! ¡Acompañá a Coco en un programa para toda la familia! ¡Dale, dale, dale, dale! Noches de humor, juegos y grandes premios. ¡Sacá, sacá, sacá, sacá! ¡Sacá, sacá, sacá, sacá! Ana, no te rías más, no vamos a que haces laburo nosotros. La cápsula lo hizo de nuevo. ¡Dale, Caterin, dale! ¡Dale que va bien, dale! Entregó 100.000 pesos en una noche. ¿Querés ganarte un BYD cero kilómetro? Vení a participar de a todo o nada y tenés doble chance. Sí, escuchaste bien, doble chance. No esperes más, dale, inscribite ya mismo en tele12.com. Cati, te esperamos, ¿eh? BYD, número uno en Eléctrico del Mundo. A todo o nada. Día especial este lunes a las 21. Aquí en la tele. La emoción de estar juntos. Todo indica que los frenos fueron manipulados. Este lunes. Y que querían matar a alguien de tu familia. Fue una muerte planeada. Hay alguien detrás de esto. Quiero saber a quién está encubriendo usted, delegado. Llega un supercapítulo. Te prometo que descubriré quién lo hizo y pondré a esa persona tras las rejas. Voy a hacer justicia. Tierra de deseos. Necesito ir a Campo Grande a ver a una amiga. ¿Qué amiga es que nunca hablaste de ella? Lo que hablamos queda entre los dos. Sí. No me creí esa historia. Ah. Ahí hay algo. Angelina mueve sus fichas. Voy a buscarla. ¿A ella? Sí. Ella va a volver. Un regreso dará vuelta a la historia. Los dos juntos podemos separar a Aline de Cayo. Así. Gracia hace su propuesta. Unamos nuestras fuerzas para separar a Aline de Cayo. Tony Ramos, Gloria Pires, Kawa Raymond y un elenco de primeras figuras. Tal vez heredaste lo canalla de tu padre. Tú te mereces una paliza. ¿Sí? Tierra de deseos. Tu gran novela de lunes a jueves a las 22.30. Aquí en la tele. La emoción de estar juntos. Pronto metal, pronto metal. Creamos más espacio, agrandamos su empresa. Pronto metal, pronto metal, pronto metal. Bueno, bienvenidos. Arrancamos la edición media de estas elecciones 2024. Elecciones internas que nos tienen a todos, lógicamente, conmocionados, emocionados. Hemos pasado por todos, por todas las instancias. Y el que debe estar pasando por esas instancias es el precandidato Álvaro Belgado en este momento. Exactamente. Así que volvemos allí a la zona de Positos para ver en vivo. Perdón. No.